Atel Televisión, Frenos Irasuca, Las Canchitas, Donde la Estrella Eres Tú, Distribuciones JBL, Cosméticos, Juguetería y Artículos para el Hogar, QCAC, Vístete de Valor, presenta Amigos, en este especial de Edición Fútbol conoceremos a un hombre sencillo pero con unas convicciones bastante marcadas. Un hombre humilde que ha demostrado un gran respeto al deporte que más ha disfrutado durante toda su vida. Su estilo particular de dirigir ha sorprendido a propios y extraños dentro del mundo futbolístico, y ha hecho un aporte muy importante al desarrollo de nuestro balompié. Hoy tendremos un mano a mano con José B. Jesús Chuy Vera. Conoceremos sus inicios dentro del fútbol y su experiencia en el banquillo. Bueno, yo soy de una barriada de media populosa que se llama los sauzales. Ahí el que no jugaba algún deporte no era sauzalero. Ahí éramos buenos en trompo, en metra, en runches, en béisbol, fútbol, basquetbol, en todo. Todos practicábamos ahí. Es más, en esa época la mayoría por los varones, todo el barrio. De ese mismo es Ruber Morán, Manuel Sinhaus, Orlando Mollega, los hermanos Morán. Somos de esa misma zona y yo un poco mayor que ellos. Pero todos los que somos contemporáneos éramos muy buenos deportistas. Y muy buenos futbolistas y béisbolistas. Cuestión que en esa época en Mérida el béisbol no daba, no tenía uno futuro. Yo tuve la oportunidad de ser selección Mérida y preselección nacional en béisbol. Pero llegó un momento, a los 15 años, hubo una disyuntiva donde tenía que escoger. O seguir en el béisbol como profesional, porque había una invitación de un equipo profesional. O el fútbol ya venía de un suramericano infantil y me fue bastante bien. Incluso hubo la oportunidad de quedarme en Argentina con el gimnasio de Grima y La Plata. Pero la nostalgia, el andino tiene esa característica, es muy... el terruño te llama. Y llegando había la posibilidad de volver a Argentina, llegando a ese suramericano. El doctor Maldero, recuerdo yo que me llamó para ir a integrar las filas del gimnasio de Grima, de su categoría. Pero tuve también la oportunidad de ser llamado al estudiante de Mérida. En paz descanse de Iván García, me llamó en esa oportunidad en el 85. Y lo corto que era uno, no tenía ese apoyo, esa visión. Por ser muy joven, todavía estudiaba bachillerato. Nadie me dijo, mira, es bueno ir a Argentina y prepararse. Entonces comparé el profesional de Venezuela y bueno, pero si ya llega el profesional me quedo en estudiante de Mérida. Y no me arrepiento tampoco porque es una carrera muy bonita, desde el año 85 hasta el 2006 como jugador. Yo creo en las misiones de uno en la vida. Yo me considero una persona por mis valores de casa, del campo, que somos de Mérida. Tenemos visiones en la vida y no me arrepiento de ser futbolista porque a lo mejor como jugador lográbamos objetivos individuales. El campeonato, ser electo el jugador del año, el ganar o no ganar con un equipo. Pero esta nueva etapa como entrenador, me parece que estamos colaborando en construir el fútbol venezolano. Con esta nueva camada de entrenadores, algo que inició Richard en su momento. Sin desmeritar todos los entrenadores que han pasado por la selección, porque cada quien contribuyó con su granito de arena. Pero se profundiza con lo de Richard, en esa década que vino después de Pastoriza. Un cambio importante en nuestra selección, una identidad de lo que tanto se habla. Y ahora viene César y lo profundiza. Entonces creemos que este grupo de entrenadores jóvenes, César, Seferino, Dolgueta, San Vicente, Eduardo Zaragoza, entre otros. Estamos contribuyendo a ese crecimiento. ¿Por qué? Porque primero que nada, somos de esa camada de jugadores de fútbol que sufrimos dentro del fútbol. Vivimos esa etapa verde, más allá de haber conseguido, no de triunfos. No hemos conseguido todavía estructurar nuestro fútbol venezolano. Y fíjate que nosotros vamos por esa idea. Tratar de construir, tratar de más allá de la institución donde tú estés, o el nombre donde tú estés, hay que convertirlo en una verdadera institución. Ese es uno de los pasos. Lamentablemente no se ha podido todavía, en lo que respecta a Chuyvera, profundizar esa idea por la dirigencia. Por la dirigencia, y hay un... que yo valoro. A Mérida hacer una propuesta para el cambio en el Estudiantes de Mérida, apoyar a esos cambios. Se dio el resultado deportivo con mil y un problemas, con mil y una necesidades. Y fíjate que no es afectada. Pues de verdad nosotros, siempre asumiendo retos, nos marchamos de Mérida. Dejamos el terruño. Fuimos a Varinas. En Varinas dimos también otro resultado importante en lo deportivo, con las mil y una necesidades. No hubo el cambio porque proponíamos también organización. Considero yo que los títulos o el dinero es una añadidura a lo que tú haces. Eso no te ata porque, primero que nada, hay una esencia. Hay una idea, hay una coherencia de parte nuestra. No andamos como hombres en la vida, sino atrás de una idea y la convicción, no a la conveniencia. La lógica humana, perdón, dicta de que teníamos que continuar en Varinas. Logramos un título que nunca lo habían logrado. Gozamos del cariño y el aprecio de la gente. La lógica era continuar, la lógica humana. Pero en lo que uno buscaba, la organización, el cambio, no existía. Para mí sería muy fácil haber continuado en Varinas, con la tranquilidad que me daba haber obtenido un título. A lo mejor el margen de error era amplio. Pero sale la oportunidad de Táchira, un equipo importante en el fútbol venezolano. Pero también con algunas carencias, porque todavía falta por seguir estructurando. Más allá del nombre, más allá de lo que significa, más allá de que Táchira trasciende las fronteras de la región, del Estado. Es para mí el equipo más grande en ese sentido, pero también se necesita organizar. Amigos, al regreso conoceremos quién sirvió de guía para que Chuy Vera asumiera el reto de ser estratega. Esto es Edición Fútbol, pasión por lo nuestro. Vamos a la pausa, ya venimos. Preferimos salir de donde estamos que antes traicionar un cambio importante. Mi concepto que veo del fútbol es el buen trato. El carácter no es el que más grita ni el que impone. El carácter es el que sabe manejar la situación. Si te vas a preparar como entrenador, define tu estilo. No lo copies, por favor. El carácter no es el que más te quedó.